Lo que yo le llamo el argumento Leticia. Cuando el príncipe anuncia su compromiso con Leticia, hay una serie de opinadores públicos que muestran su contento, su entusiasmo, y que son precisamente los republicanos. Y quienes tienen más pátina de monarquismo, y quienes son, en fin, de rancio a bolengo, en su adoración a la corona, pues muestran su desasosiego y su escaso entusiasmo. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Es decir, resulta que el papa está siendo jaleado por medios que tradicionalmente a lo que se han dedicado es atacar a la Iglesia Católica y, desde luego, a cualquier cosa menos a jalear a ningún papa. Yo estoy en esto mucho más con Chesterton, cuando se planteaba, la pregunta es, ¿debe la Iglesia adaptarse al mundo? ¿No debía la Iglesia liderar y dirigir el mundo? Realmente, una visión al mundo que nos rodea, nos plantea esta pregunta en términos muy crudos. ¿Existe una incompatibilidad entre nuestro mundo, entre los valores imperantes hoy en día y la Iglesia Católica? La destrucción del socialismo real y la destrucción del comunismo no llevó a la Iglesia Católica al paraíso. Todo lo contrario, el capitalismo es mucho más demoledor. El mundo de la modernidad, no digamos de la posmodernidad actual, del ultrarrelativismo, es mucho más demoledor para la Iglesia, sin ningún género de dudas, que un socialismo real que hacía una Iglesia mártir y que, en realidad, estaba reforzando a la Iglesia, como Roma, en sus persecuciones, lo hizo en los primeros siglos. Al final, ese 68ismo en lo filosófico y ese capitalismo en lo económico es lo verdaderamente terrible para la Iglesia Católica y lo que está destruyendo la Iglesia Católica. Por terminar, diré que, no obstante, todo esto, desde dentro de la Iglesia Católica, está previsto, para entendernos. Es decir, que tampoco supone una gran sorpresa, pero sí que es verdad que no debemos pensar en términos de una alianza puramente geopolítica. O sea, Wojtyla era plenamente consciente de lo que venía después y también lo dijo. Tiene encíclicas muy sociales donde realiza una crítica feroz del capitalismo al que algunos añadían inmediatamente siempre el adjetivo salvaje. No, Juan Pablo II no habló de capitalismo salvaje, atacó el capitalismo, porque el capitalismo destruye el mundo de la tradición con una eficacia mucho mayor de lo que ha conseguido el comunismo y basta darse una vuelta por Europa del Este para darse cuenta. Deben pensar muchos en el Vaticano, con la Unión Soviética viviendo mejor. Es decir, que las dos grandes críticas a la modernidad, las dos grandes religiones de la modernidad, es la Iglesia Católica y el comunismo. Eso es, exactamente. Y que los dos viven muy mal las relaciones de dominio del capitalismo y los dos necesitan para pervivir la comunidad. Es decir, lazos no marcados mercantilmente y modelos sociales que superen la mercantilización de la vida y de los sueños. Luego, mira por dónde, al final, estas dos grandes religiones de nuestro tiempo, pues terminarán en contra. Se encarnan en el Papa Francisco. Vamos a ver, Manolo, ¿cómo somos los machistas? Es que realmente no me lo puedo creer. Manuel Vázquez Montalvay decía que lo más parecido a un Papa era un secretario general. Vamos, estoy completamente de acuerdo. Por eso yo creo que son incompatibles. Por eso yo creo que son incompatibles. Es que no se encontrarán.